Buenas noches con todos ustedes, espero que se encuentren bien. A ver si me ayudan por favor, informándome cómo está el video y el audio. Ya, ok, gracias. Bueno, ya he hecho unos minutitos de tiempo esperando que ingresen todos, ¿no? Estamos con la gran mayoría. Vamos a continuar con la clase de la semana, ah no, la clase anterior, parece que fue el día martes, no estoy mal recordado. ¿Dónde habíamos estado viendo el valor presente neto? Voy a repetir una primera parte, nada más la parte esencial de esto, porque esto vamos a tomar para la siguiente parte, va a ser de base para la siguiente parte, que es la tasa interna de retorno. Nosotros, como habíamos indicado, recuerden ustedes el flujo, ¿no? El flujo de fondos. Donde el valor de la inversión, el valor de la inversión inicial de un proyecto, le estamos llamando con la letra P, ¿sí? Y que como es una salida de dinero, hay que pagar, cancelar compras de terrenos, edificios, maquinaria, computadores, etcétera, etcétera. Es un pago, por lo tanto, va con signo negativo. De ahí, en el primer año, habíamos considerado los valores de los ingresos. Ingreso en el año 1, ingreso en el año 2, etcétera, ¿no? Aquí tenemos dibujado 3 y hasta el ingreso en el año N. Asimismo, como hay ingresos por la venta de lo que nosotros estemos produciendo, cualquier tipo de emprendimiento, de proyecto que estemos proyectando, proyecto que hayamos elaborado, perdón, la redundancia que estaba diciendo. Entonces, también tenemos gastos asimismo en cada uno de los años. Tenemos los diferentes gastos, costos y gastos. Recuerden ustedes para lo que habíamos indicado dentro de gastos que no más van a estar ahí, gastos de mano de obra, gastos de servicios básicos, electricidad, agua, teléfono, internet, en fin, sí, son todo lo que signifique costos y gastos está representado dentro de esto, lo que hemos puesto como G1. Y esto, todo lo que sea del mes, desde enero, recuerden este concepto, ¿no? Los gastos que se efectúan desde enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, todo eso lo colocamos al final del año, el año 1. Bueno, si nosotros arrancamos ahora, digamos, en el 2020, el proyecto, hemos hecho las inversiones y estamos arrancando en este mes de julio, corresponderá, en este mes corresponderá a lo que será el 1, ¿no? Perdón, el 0, corresponderá el valor de 0. Asimismo, a futuro, nosotros en el año 2 podemos también asimismo tener gastos, costos y gastos en el año 3, que le llamamos como G3 negativo, porque es salida de dinero, hasta el año N, que será el menos G sub N. Al final del periodo, en el año N vamos a tener un valor de salvamiento, que ya lo habíamos mencionado y que ahora también lo vamos a ver un poquito más de detalle en unas láminas siguientes. Con esto nosotros tenemos, por lo tanto, lo que le llamamos un flujo neto de efectivo. ¿A qué corresponde? Aquí podemos observar este flujo neto de efectivo. ¿A qué corresponde? Es los ingresos, el flujo neto de efectivo para el año 1, serán los ingresos en el año 1 menos los gastos, costos y gastos del año 1. Si esto lo hacemos para el año N, el flujo neto de efectivo para el año N, será igual a los ingresos del año N menos los costos y gastos del año N. Recuerden ustedes que de esta manera lo habíamos puesto la expresión del valor presente neto, que es lo que habíamos dicho, que es traer desde el futuro, desde el año N, traer todos los flujos descontados, así se lo llama porque se aplica la tasa de descuento, todos los flujos descontados a dónde se lo trae, al año 0, donde está 0. Justamente eso nos indica aquí, ustedes pueden apreciar una línea interpuntada, que nos indica esto que estamos trayendo, desde el año N en este caso, traemos el flujo neto de efectivo hacia el 0. Y de esa manera nosotros lo hacemos, para el resto de, en este caso, el año 3, año 2 y hasta el año 1, dividiendo cada uno de sus flujos netos de efectivo, dividiendo, en el caso del año 1, será 1 más i elevado a la 1. El siguiente flujo neto de efectivo 2, 1 más i elevado al cuadrado. El flujo para el año 3, el flujo neto de efectivo 3, dividido para 1 más i elevado al cubo. Y en el último, será el flujo neto de efectivo, más un valor de salvamento. Recuerden que le habíamos explicado brevemente, el valor de salvamento. Si yo tengo un carro, y puedo recuperarle al final del periodo, un cierto valor, a eso le estamos llamando como el valor de salvamento, dividido para 1 más i elevado a la m. El p, no es necesario aplicarle, porque ya está en valor presente, ¿no? Recuerden que les había dicho, que aquí también nosotros podríamos decir, sería como decir 1 más i elevado a la 0. Eso es 1. Nos quedaría, de todas maneras, nos quedaría esto igual, como está aquí representado, como tenemos menos el valor de p. Entonces, con este concepto, vamos a continuar, como digo, este lo he repetido, porque es muy importante para el siguiente concepto que vamos a ver. Los ejemplos numéricos que los analizamos, teníamos valores de, aquí, flujos netos de efectivos, en este caso, o no, ya en 1967, que será el hecho de restar el ingreso, menos los costos de gas, en cada uno de los años. Estamos hablando del año 1, año 2, año 3, etcétera, hasta el año N. Y el valor de salvamento, un valor positivo, como digo, porque el proyecto va a tener un ingreso de dinero. Se aplica a las expresiones, y, a ver, aquí teníamos sin inflación, ¿no? No considerábamos inflación, y también era sin financiamiento. O sea, supone que la persona que está haciendo el proyecto va a poder, tiene capital como para poder invertir en el proyecto. La tasa, la tasa de descuento, la tasa de descuento, que la estamos considerando como el tema, estaba incluido un 15% de inflación, un 15% de inflación, perdón, es igual al 15%, perdón, 15%, con inflación el 0% y el riesgo un 15%, ¿sí? Bajo esa consideración, porque acá mismo nos dice sin inflación. O sea, aplicamos este valor del 15%, es lo que le estamos aplicando aquí, ¿no? En todas estas, el I se convierte, la expresión en la fórmula polinómica que vimos hace un momento, se convierte en ese valor I. Acá, con inflación, estamos considerando con inflación y sin financiamiento. El valor del TEMAR, en ese caso, se hace el 38%, una inflación del 20% y un riesgo del 15%, ¿sí? Repito una vez más, aquí para nuestro país habíamos dicho, en las condiciones actuales, una tasa de descuento aplicable puede ser entre un 10% a 12%, que es un valor razonable, ¿no? Estamos allí poniendo una tasa de inflación de un 3% y un riesgo aproximadamente entre un 7% a un 8%, que también es un valor adecuado para las condiciones económicas financieras del país. El valor, en este caso, el valor presente neto era positivo, más 2215, lo que significa, de acuerdo a estos datos, que ese proyecto sería ventajoso, sería conveniente. Vimos el ejemplo, recordarán ustedes, que les había indicado el hecho de un plan de negocios de una central hidroeléctrica, en donde se consideraba, ¿no? Aquí años desde el 2014 hasta el 2043, 40 años que se suponía que es la vida útil de la central, y con los valores respectivos de ingresos, costos y gastos, en ingresos en función de la venta de energía que se tenía, los costos de ventas, de manos de obra, publicidad, costos operativos, costos administrativos, y gastos financieros, y finalmente con todo eso llegábamos a obtener la utilidad antes de la participación de impuestos, se quitaba el 15% de participación a trabajadores, y el 25% de impuesto a la renta, con lo cual se obtenía una utilidad al final de periodo. Entonces esto lo vimos en la última clase, entonces ahora entramos a lo que les decía, la tasa interna de retorno. A ver, veamos el concepto mismo, por eso les dije, es muy importante recordar el valor presente neto, porque de ahí partimos, la tasa de descuento por la que vamos nosotros ahora a determinar, o sea, es ahora como un proceso inverso, la idea es determinar una tasa de descuento, que le vamos a llamar la tasa interna de retorno, y que justamente en este momento lo estoy remarcando, ustedes deben haber anteriormente, donde él tenía un valor de ahí, que había dicho que es la tasa de descuento. Entonces ahora, ¿cuál es el concepto matemático de la tasa interna de retorno? Nos dice que es el hecho de calcular este valor que está aquí representado como TIR, para que esta ecuación, para que esta expresión, que nosotros la planteamos hace un momento, sea igual a cero, sea igual a cero. Nosotros podríamos ir aquí una manera, por ejemplo, de determinar la tasa interna de retorno, ¿cómo podría ser? ¿De qué manera podría ser? Ir variando la tasa interna de retorno, digo, uno de los métodos mediante tanteo, por ejemplo, comenzar desde menos 10%, dentro de este polinomio, e ir viendo en el instante que se haga cero, menos 9%, una prueba, menos 8%, menos 7%, menos 6, menos 5, 4, 3, 2, 1, 0, y podemos luego tomar valores positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40, 50%. Es un método que se puede hacer, y en el momento que nosotros apliquemos una tasa, aquí una tasa que va a ser, que le vamos a llamar tasa interna de retorno, ¿en qué momento? ¿Cuándo esto sea igual a cero? Como ustedes pueden ver aquí. Ese valor de tasa de descuento que haga igual a cero, se denomina como la tasa interna de retorno. Pues con esta explicación, veamos qué es lo que nos dice, ¿no? Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial, ¿sí? Todos los flujos, flujos netos de efectivo, lo que yo tengo acá el flujo, el flujo 1, el flujo 2, hasta el flujo N, todos estos flujos descontados, a través de la tasa de descuento, en el momento nos dice que cuando se iguala la suma de los flujos descontados, a la inversión inicial que le estoy llamando P, en ese instante, que haga igual a cero, a eso le llamo tasa interna de retorno. Permite conocer cuál es el valor real del rendimiento del dinero en la inversión del proyecto. Si me sale un 10%, ¿qué significa eso? Ese 10% de la tasa interna de retorno. Significa que la rentabilidad del proyecto será del 10%. Muy importante, y a veces yo en las ocasiones que he dado esta asignatura, siempre les recomiendo a los estudiantes que cuando les toque hacer su tesis, muchos de ellos, no en todos, pero muchos ponen como uno de los objetivos, análisis técnico y económico del proyecto que estén haciendo. Pues yo les digo, apliquen esto, no solo se trata de cuando hacen el económico en su tesis, no solamente el hecho de deber hacer la sumatoria de las inversiones y ya, es decir, ese es el análisis económico. Si alguien de ustedes construye una máquina, no solo decir, sí, voy a invertir en comprar este material, este otro material y este otro, y con eso me está dando un total de retanto, y hecho el estudio económico, no, una vez más a ustedes también les vuelvo a recomendar, traten de aplicar algo de esto, y al menos si va por la parte, ponen uno de los objetivos de análisis técnico y económico, traten de aplicar el valor presente neto que lo vimos en la clase anterior, y que ahora también lo volvimos a chequear brevemente, apliquen la tasa interna de retorno. Son análisis financiero determinantes en un proyecto. Entonces, ¿qué representa además ya la tasa interna? Ya saben, matemáticamente el que hace igual a cero, pero ¿qué representa? Como aquí mismo nos dice, es el rendimiento que va a tener el proyecto. Yo tengo un 10% de tasa interna de retorno, y yo podría comparar ese 10% de la tasa interna de retorno, con el dinero que fuese a depositar en el banco. En el banco, ¿cuánto es lo que me están pagando? Si pongo a plazo fijo, que es el hecho de depositar el dinero para varios meses, seis meses, un año, dos años, ellos generalmente pagan el orden del 5%, seis por ciento, máximo, máximo siete, siete por ciento, alrededor de sus valores. Entonces, si yo tengo dinero, digamos, tengo mil dólares, entonces yo aquí analizo, voy al banco, me pagan el, dejando a plazo fijo, me pagan el seis por ciento. Hago el proyecto, obtengo el diez por ciento de rentabilidad. Entonces, ¿qué me conviene? Hacer el proyecto, esa es la idea de la determinación de la tasa interna de retorno. Como aquí mismo nos dice, y ustedes pueden observar, permite conocer cuál es el valor real del rendimiento del dinero en la inversión del proyecto. Uno de los métodos de calcular la tasa interna de retorno es mediante tanteos, el método que les indiqué de ir poniendo, desde un valor negativo, menos diez por ciento, menos nueve por ciento, menos ocho por ciento, y ahí hasta valores positivos, y ver en qué momento esta ecuación se iguala, si hace cero igual a cero. Es decir, que se hace variar la i hasta que el valor presente neto sea igual a cero. Variamos la i, variamos el valor que aquí está puesto como tir, hasta que esta ecuación sea igual a cero. El valor de i que cumpla, el valor de i que cumpla con esta condición se denomina tir. En hojas electrónicas, el cálculo es automático, y vamos a ver también, no hay una hoja electrónica haciendo una simulación para que ustedes también lo vean. En hojas electrónicas de Excel, el cálculo es automático. Si ahí no se necesita estar haciendo esto de tanteos, de estar poniendo menos diez, menos nueve, menos ocho y ver en dónde sea cero, ahí automáticamente ya nos da el cuánto es el valor de la tasa interna de retorno. Se llama tir porque se supone que el dinero que se gana año a año se invierte en su totalidad, es decir, se trata de la tasa de rendimiento generada en su totalidad en el interior de la empresa por medio de la reinversión. Entonces, ¿qué es lo que supone además de esto? Que si la empresa tuvo utilidades de un primer año, se reinvierte en la empresa, esa cantidad de dinero y se vuelve luego del primer año, se reinvierte en el segundo, y del segundo se reinvierte en el tercero, y así en forma sucesiva. Si existe una tir, se puede decir que también existe una tasa externa. Esto debe haber supuesto de que todas las ganancias se reinvierten. También la tasa interna de retorno dentro del proyecto. Vamos a tener una tasa externa, y el ejemplo este que les puse, comparable que sería con una tasa de interés bancario. Este último no es posible, pues hay un factor limitante de saturación física del tamaño de la empresa. Yo no puedo tampoco una empresa extender, ni hacer demasiado grande. Hay ciertas limitaciones que nosotros vamos a tener, limitaciones de orden económico, limitaciones del tamaño de mercado, mismo va a ser el que nos limite. La reinversión total implica un crecimiento, tanto de la producción como de la planta, lo cual sería, en términos reales, sería imposible. Decir, yo voy a ser una empresa por 100 años, y que todos los años vaya creciendo, 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 mediante la reinversión. Cuando la planta ha alcanzado el 100% de la capacidad, es decir, si ha entrado a la saturación, la empresa no puede invertir internamente, y puede hacerlo en alternativas externas, como la adquisición de valores o acciones de otras empresas, adquisición de bienes raíces. Como el caso aquí, el ejemplo para aclarar, podríamos decir, de una subestación, tengo un transformador de 10 MVAs, cinco años atrás la demanda fue de 5 MVAs, y ahí ha ido creciendo, 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 y estoy en este momento con la demanda de 10, demanda de 10 MVAs, y la capacidad del transformador también es de 10 MVAs, es decir, ha llegado a un punto de saturación, está al máximo, no tiene ya capacidad, adicional en esa cinta. Asimismo, en el caso de una planta, también podríamos llegar, si estamos produciendo mermeladas, por ejemplo, y una máquina es capaz de producirnos mil frascos al día, y le estamos aprovechando con mil frascos al día, significa que se ha llegado al punto de saturación. La cinta de retorno corresponde a aquella tasa que hace, que el BAN del proyecto sea exactamente igual a cero, como ya lo hemos indicado, podemos también nosotros representar de esta manera, ¿no? Cero es igual a menos P, la sumatoria de los flujos, de los flujos, flujo sub 1, flujo sub 2, flujo sub 3, esto va a ser una sumatoria desde 1 hasta N, hasta el año N, dividido para 1 más TIR elevado a la J, si vemos como J va variando, aquí será elevado a la 1, a la 2, a la 3, hasta el año N. El flujo neto de efectivo del valor sub J, el flujo neto en el periodo J, P es la inversión en el periodo cero, como lo habíamos dicho, la inversión inicial es un egreso, una salida de dinero, N es el horizonte de evaluación, que generalmente se lo hace en años, dependiendo del tipo de proyecto, él les había indicado la central hidroeléctrica, ¿no? en el 40 años, con lo cual la vida, la depreciación anual, la depreciación anual, será del 2.5%, la representación gráfica, si nosotros comenzamos a hacer, mediante el método de estanteos, como lo habíamos dicho, en el eje de las X, si nosotros representamos la T mar, o el costo del capital, el valor que vamos a ir variando, y acá en el eje de las Y, representamos el valor presente neto, si comenzamos desde un valor, aquí en este ejemplo, que nos pone, comenzaríamos casi desde cero, prácticamente desde cero, 1%, 2%, 3%, etc. Va a llegar un momento, en que al aplicar esa tasa interna de retorno, dentro del polinomio, el valor presente neto, sea igual a cero, en este instante, en este instante, en el momento que haga cero, a ese valor de la tasa interna de retorno, a ese porcentaje, perdón, le denominamos como, la tasa interna de retorno, así mismo, si nosotros le hacemos la prueba, luego que hemos encontrado el valor cero, le vamos incrementando, digamos que este valor fue el 10%, el donde nos dio el TIR, el TIR es igual al 10%, donde hizo cero, el valor presente neto, vamos incrementando eso, vamos incrementando 10, 11, 12, 13, 14, ese valor, se hará negativo, el valor presente neto, lo hará negativo, veamos aquí el ejemplo de, vemos un ejemplo, ¿no?, del cálculo de la tasa interna de retorno, bajo estas consideraciones, sin inflación, sin inflación, y sin financiamiento, sin financiamiento, el valor de la inversión, el valor de P, la inversión inicial, 5,935, eso podría ser en miles de dólares, sería 5,935,000, el flujo neto, en el año 1, es decir, ya ha restado, más los ingresos, menos los gastos, nos da un valor de 1967, y para el resto de años, se mantiene igual, ¿no?, lo que significaría, podríamos nosotros aquí decir, que los ingresos de los años siguientes, va a ser igual que los gastos, por eso el flujo neto, nos está dando el mismo valor, ¿no?, 1967, 1967, 1967, y continuamos así, de esta manera, hasta el año 5, en este caso, ¿sí?, el N nos hemos puesto como 5, tenemos un valor de salvamento, al final, el salvamento de los bienes, que aún nos quedan por depreciar, que no ha sido depreciado, en su totalidad, 3,129, nos ponemos acá, el polinomio, el valor P, el valor de la inversión inicial, el flujo neto de efectivo, en el año 1, dividido para 1 más y, elevado a la 1, en el año 2, en el año 2, 1967, dividido para 1 más y, elevado al cuadrado, 1967, dividido para 1 más y, elevado al cubo, y así seguimos, ¿no?, el año 4, el año 4, el año 5, dividido para 1 más y, elevado a la 5, y el valor del salvamento, ¿cómo hacemos este valor del salvamento?, valor de salvamento, para traerlo acá, al año 0, ¿qué hacemos? 3,129, que es el valor del salvamento, dividimos para 1 más y, elevado a la 5, de esa manera, lo que estamos haciendo, es traer, desde el año 5, lo traemos, hasta el año 0, comenzamos a aplicarle, ¿no?, aquí podemos hacer, que aplicamos la expresión, variándola ahí, de tal manera, que el valor presente en esto, tiene que ser igual a 0, esto tiene que darnos igual a 0, como les decía, ¿no?, podemos variar desde 0, podría ser, por ejemplo, ¿no?, con 0 y probamos, 1%, 2%, 3%, etc., etc., y llegamos, en este caso, nos da la tasa interna de retorno, 27,67%, este será el valor que hace 0, ese valor presente en esto, este porcentaje, hace 0, el valor presente en esto, alguna pregunta, sobre esto, está claro, el procedimiento, matemático, sí, ingeniero, está claro, ya, ok, gracias, la tasa interna de retorno, veamos algunas cositas más, se aceptará un proyecto, en el cual, la tasa interna de retorno, es mayor que la tasa de descuento, del inversionista, tasa pertinente, de interés, que podría ser, como les dije hace un momento, ¿no?, aquí repito, si yo tengo mil dólares, voy al banco, pregunto al banco, ¿cuánto me va a pagar, si le pongo a plazo fijo, a un año?, posiblemente me digan, entre un 6, 7%, he hecho el análisis, y si invierto en el proyecto, voy a tener una tasa interna, de retorno del 10%, entonces, ¿cuál me conviene?, hacer el proyecto, voy a tener una rentabilidad, del 10%, mayor a la tasa, de interés, el criterio de la TIR, no es confiable, para comparar, dos o más proyectos, entre ellos, si no, no es muy, si yo tengo un proyecto, alguien puede decir, bueno, voy a crear truchas, proyecto 1, y proyecto 2, no sé, que podría ser, un restaurante, voy a poner un restaurante, hago el flujo de fondos, y determino que, con el primer proyecto, voy a tener una rentabilidad, del 10%, con el otro, voy a tener un 15%, entonces, ¿qué es lo que me dice?, que no es la mejor manera, de decir, acá como tengo el 10, y acá el 15, me voy por el de 15, eso es lo que me está diciendo aquí, no es muy confiable, de comparar, dos o más proyectos, entre ellos, solo nos dice, si un proyecto, es mejor, que la rentabilidad alternativa, me dice que, con relación a la tasa de interés, sería la rentabilidad, una de las rentabilidades, de forma alternativa, la TIR, obtenida del flujo neto de efectivo, con financiamiento bancario similar, se llama TIR financiera, y la TIR sin financiamiento, se llama TIR privada, o empresarial, o TIR económica, si podemos tener, dos tasas internas de retorno, como aquí mismo, lo dice, no es cierto, la TIR, de acuerdo, si hago el proyecto, con o sin financiamiento, porque es también, si yo no tengo dinero, voy, pido todo en el banco, tengo que pagar, los intereses respectivos, y mi tasa interna de retorno, en ese caso, va a ser menor, si yo tengo todo el capital, hago el proyecto, en ese caso, mi tasa interna de retorno, tiene que ser mayor, por supuesto, entonces, lo que nos dice aquí, el flujo neto de efectivo, con financiamiento bancario, o cualquier otro tipo de, similar, hay algunas maneras, que también ya habíamos comentado, puede tener, hacer compañías, varios inversionistas, varias personas, cada quien podría poner su capital, podríamos buscar, vender las acciones, de esa empresa, a través de la bolsa de valores, claro, si la empresa es muy confiable, las personas, que están proponiendo el proyecto, son muy confiables, habrá alguien, quien compre, en la bolsa de valores, esas acciones, de la compañía, esto nos dice, que le llamamos, TIR financiera, y la otra TIR, sin financiamiento, le llamamos, TIR privada, empresarial, o económica, tenemos aquí, dos ejemplos, de lo que hace un momento, comentamos, un proyecto uno, y un proyecto dos, el proyecto uno, está con coloración rojo, una línea de coloración roja, como ustedes pueden apreciar, y el proyecto dos, con coloración azul, cuál es la tasa interna, de retorno, del proyecto uno, la tasa interna, de retorno del proyecto uno, que es de color rojo, el 40%, la de la tasa interna, de retorno del proyecto dos, será el 50%, eso es lo que está haciendo cero, el valor presente neto, neto, caso que consideremos inflación, podemos hacer una, una corrida del flujo, una corrida de, la obtención de la tasa interna, de retorno, considerando la inflación, y sin financiamiento, entonces miren ustedes aquí, como en ese caso, los valores del flujo neto, en cada uno de los años, se va incrementando, tenemos aquí en el año 1, 2,361, año 2, 2,833, año 3, 3,399, 4,080, y en el año 5, 4,895, hay un crecimiento, un incremento, debido a la inflación, asimismo, el valor de salvamento, también creció, creció el valor de salvamento, o si esto, le traemos acá, el valor presente, por supuesto, se mantiene el mismo, ese no, no cambia, porque es en el año cero, no hay allí ningún valor, de afectación, sigue siendo el mismo valor, entonces, para hacer estos flujos, para hacer estos flujos, nos dice que se ha considerado, una inflación del 20%, repito esto, valores altos, con relación a la economía, de nuestro país, en los actuales momentos, nosotros estamos en el orden, de un poco, más o menos, un 3%, colocamos dentro de nuestro polinomio, el valor presente neto, 5935, que es el, la inversión inicial, vamos colocando, el flujo en el año 1, dividido para 1, más i, elevado a la 1, 2,833, que es el flujo del año 2, el año 2, dividido para 1, más i al cuadrado, 3,900, perdón, 3,399, que es el flujo del año 3, dividido para 1, más i al cubo, y seguimos así, sucesivamente, ¿no? El, 4,895, para 1, más i a la quinta, el valor de salvamento, es un positivo, 7,786, dividido para 1, más i, a la quinta, hacemos ahí, como les decía, si aplicamos el método, de tanteos, que iríamos dando valores, desde cero, ¿no? 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, etcétera, hasta ver en qué momento, se hace cero, eso nos dará un valor, una tasa interna de retorno, del 53, punto, 21%, mayor que la que tuvimos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, el objeto de comparación, podríamos ver cuánto fue el anterior, 27,67, 27,67, aquí tenemos una tasa interna de retorno, de 53,21, claro, con una tasa de inflación, con la inflación del 20%, nosotros podríamos determinar, la diferencia de la TIR con y sin inflación, vamos a llamar TIR sub F, que va a ser la tasa, la tasa interna de retorno con inflación, de esta manera, entonces la TIR con inflación va a ser igual a la TIR sin inflación, aquí hemos colocado TIR F igual a cero, la TIR sin inflación, menos, TMR con F igual a cero, es decir, el TMR sin inflación, que corresponderá a esto de aquí, no poniéndole una, a ver, este de aquí me representa acá, esto es esto, esto es lo de acá, el TMR con inflación, lo tengo acá, el F, la inflación en por unidad, en este caso, si yo tengo una inflación del 20%, en por unidad, ¿cuánto equivale eso? cero coma dos, en por unidad, para nuestro caso, si yo tengo una inflación del 3%, en por unidad, ¿cuánto representa? será cero coma cero tres, y así mismo, aquí tenemos nuevamente, la tasa interna de retorno, sin inflación, y el TMR sin inflación, entonces, tomamos los valores que teníamos anteriormente, recordarán ustedes, nos dio en el primer caso, 27,673, que era la tasa interna de retorno, sin inflación, el TMR, sin inflación, será igual al 15%, estamos considerando, solo un riesgo, la inflación será cero, y el riesgo en este caso, será del 15%, el TMR con inflación, será el 38%, considerando una inflación del 20%, y un riesgo del 15%, recuerden que el TMR era igual al I más F más I por F, recordarán, eso vimos en las dos clases atrás, el F como es del 20%, será cero coma dos, por unidad, por lo tanto, el TIR con inflación, nos da el 53,208%, que es prácticamente el mismo valor, voy a la lámina anterior, para ver cuánto nos, para recordar cuánto nos dio, 53,21, aquí nos da 53,208, que es lo mismo, una manera de poder, nos trae esta expresión, una forma, una manera de poder calcular, la tasa interna de retorno, con inflación, a partir, de la tasa interna de retorno, sin inflación, la tasa interna de retorno, puede ser mayor que F, cuando la tasa interna de retorno, es mayor que la tasa de interés, el rendimiento que obtendrá el inversionista, es mayor, que el que obtendrá, en la inversión alternativa, por tanto, conviene realizar la inversión, es lo que les dije, si yo tengo el proyecto, el 10% y el banco me paga el 6%, entonces, me conviene irme por el proyecto, la realización del proyecto, ¿qué pasa ahora? Lo contrario, si me da una tasa interna de retorno, del 2% y el banco me paga el 6%, si la TIR es menor que la tasa de interés, el proyecto debe rechazarse, ¿qué diré yo? No, los mil dólares que tengo, no voy a hacer el proyecto, sino más bien, lo pongo en el banco, ¿y qué sucede si la tasa interna de retorno, es igual a esa tasa de interés? Cuando la TIR es igual a la tasa de interés, el inversionista es indiferente, entre realizar o no la inversión, el proyecto me da el 6%, el banco me paga el 6%, es indiferente, puedo o no puedo hacer el proyecto, y ahí sí ya dependería de la persona, en la decisión. Las ventajas, ¿cuáles son las ventajas de la tasa interna de retorno? Puede calcularse utilizando únicamente los datos correspondientes al proyecto, toda la información del proyecto, el monto de inversión inicial, los ingresos en base al estudio de mercado que yo he proyectado, los gastos en base a la maquinaria, en base a los recursos humanos que yo voy a colocar en el proyecto, etcétera, etcétera. No requiere información sobre el costo de oportunidad del capital, coeficiente que es la suma, importancia en el cálculo de valor presente en el... Sí, aquí se calcula la tasa, no es como en el caso de valor presente en el... nosotros tenemos que aplicar una tasa de descuento, como lo habíamos dicho, que se sugiere para el caso de nuestro país, que podría ser entre un 10 a un 12%. Las desventajas requieren finalmente ser comparada con un costo de oportunidad del capital para determinar la decisión sobre la conveniencia del proyecto, ¿sí? Hay que compararla con la... en este caso hemos considerado la tasa de interés para ver la conveniencia del proyecto. A ver, veamos si... para indicarles dónde está la tasa interna de retorno en una hoja Excel. Bueno, aprovechar, aquí tengo abierta una... una hoja Excel, ¿no? A ver, voy a ponerles en esta hojita Excel. Bien, ustedes deben estar allí viéndole en la... en la hoja, ¿no? la... lo que sí vamos a hacerle el mismo con los mismos datos que tenemos a que voy a tratar de llevar estos. los datos que tenemos que ver. La letra de la web también está allí . en cada paso. 1-10 1, 2-10 1, es un mensaje que está aquí de San Antonio. A ver, ustedes deben estar en sus pantallas, deben tener la hoja Excel. Voy aquí a hacer el flujo de fondos, voy a hacerlo. Traje nada más los de allá de él, lo copié a los valores para ponerlos de aquí. Voy a poner menos 5935, 5935. Lo traje como gráfico, no lo traje como datos. Eso es en el año, aquí poniendo, año 0, 1, 2, 3, 4 y 5, eran 5 años. 1967, 1967, se repite todo esto, ¿no? 1967, a ver, hagámoslo. Y el valor de salvamento que lo vamos a ponerle aquí, voy a poner el valor de salvamento. Será esto igual, 1967, más 3129. 3129. Aquí tengo una f sub x, ¿sí? A ver, entiendo que le voy a señalar, ¿no? Aquí está un f sub x. Y que son funciones, la aplicación de las diferentes funciones. Entonces, aquí voy a hacerle buscar la tasa interna de retorno. Este es otro Excel, ¿no? Vamos a ver si le... Perdón. Sí, es justamente... A ver, aquí veamos. Vamos con financiero. Ahí, ya. Ahí, el otro Excel, le pongo tira ahí y suele salir directamente, ¿no? Y ya, bueno. Ya, entonces, nos vamos por la tira. Entonces, ¿qué es lo que tengo que señalar? Los valores, dice, primerito. Sí, entonces, marco los valores. Luego de ello, ponga una punticoma. Estoy siguiendo lo que está aquí abajo, ¿no? Esta partita. Los valores que ya los marqué. Y luego estimar. Entonces, pongámosle un 1% de un valor inicial. Veamos si nos sale ahí. Ya nos salió. Pongámosle más decimales. ¿Cuántos teníamos acá? Veamos con cuántos decimales estaba. Con dos decimales. 27, 67. Tengo hecho el cálculo acá. Sí, 27, 67. Entonces, miren ustedes. Una manera de poder calcular, sería muy engorroso, ¿no? Imagínense ustedes ese polinomio, estarlo, como les dije, el método de tanteo, ¿no? Comenzar desde cero, calcular todo eso. Luego hacer una prueba con el 1%, el 2%, el 3. Algún momento va a llegar en el 27%, que va a ser muy próximo a cero. Y el 28%, también así mismo. O sea, ahí, para llegar al 26, 27.6, otra vez tendremos que hacer tanteos 27,1, 27,2, 27,3, etcétera, ¿no? Eso nos puede llevar algún tiempo, varios minutos de llegar a obtener este valor. Entonces, esta es una de las formas de poder calcular este valor. Asimismo, también lo podemos hacer con el valor presente neto. Aquí le llaman como BNA, valor neto actual. Valor neto actual. A ver, ¿qué nos pide? Nos dice que la tasa, ¿cuál es la tasa de descuento? A ver, ¿cuál era la que nosotros aplicamos en el...? Voy a ponerle la misma que teníamos acá en el... Tenemos una sin financiamiento que es... A ver, pero no sé si tienen los mismos valores. Voy a hacerle un copy de aquí para llevarle ahí a la... A ver, aquí voy a copiarle el otro... Ya, este es el valor que lo traje de allá, ¿no? A ver, estamos con los mismos valores. Sí, es menos 5,935, 1967, 3,129 es el último valor, ¿no? Hay que ver aquí. Sí, 3,129. A ver, aquí voy a hacerle calcular el... El valor neto actual. Ya se me perdió valor. Por ahí le vieron. Ah, sí, acá está. Ya, ok, gracias. Entonces, pongámosle ese, ¿no? Entonces, nos pide la tasa. ¿Qué tasa estamos aquí aplicando? El 15%. Está 0,15. Donde ponemos el 15%. Punto y coma. Y marcamos los valores. 1,000. A ver, ¿por qué nos... Me faltó algo de poner. 1,900. Me salió otro valor. A ver, revisemos nuevamente. No sé si algo... Algo me estaba faltando en la expresión. No, parece que estoy con todo en la tasa. Y los valores. Valor 1, valor 2, valor 3. A ver, aquí estaba este último. 1,900. 1,900. 1,900 sesenta y siete. 3,129. 2,214. 1,925. 5,935. 5,000. Están iguales los valores, ¿no? bueno habrá que tengo que revisarle a ver porque están los valores diferentes debería darme este valor aquí o este valor debería estar puesto acá debió haber coincidido ese valor la tasa interna del retorno si salió exactamente el mismo perdón si le pongo dato por dato uno por uno a ver hagámosle la prueba hagámosle la prueba a ver que pasa aquí al lado voy a hacerle y lo hicieron valor neto actual tasa 15% y coma punto y coma punto y coma vamos con este valor punto y coma 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 y cierro aquí con este el mismo valor me salió perdón si no sé tal vez yo tengo errado acá este el valor acá posiblemente no posiblemente esto voy a revisarlo porque esto lo saqué del libro lo saqué son valores del libro voy a revisar tal vez no sé algún valor algo por ahí este no se consideró o alguna situación pero hay una diferencia no tenemos aquí positivo eso sí positivo 1925 dólares y acá nos da 2 2214 dólares ambos positivos con esa diferencia eso voy a voy a chequearle porque esa diferencia porque ya lo vemos acá realmente no 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 aquí está bien bien puesto o sea los valores se los ve que están bien los a ver no sabe que creo que ya 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 me di a ver año cero año cero cero uno dos tres cuatro no bien está cinco cinco años uno dos tres cuatro y cinco los años están bien bueno eso como digo hay que no no sé cuál cuál sea el dato si este valor tal vez tiene algún error o está faltando alguno aquí en el flujo de fondos tal vez de considerar algún otro otro valor el libro no bien ese es el procedimiento que les quería indicarles y esta hojita excel para que vean lo sencillo que se hace poder determinar el poder calcular los valores del valor presente neto así como también la tasa interna de retorno bien hay alguna pregunta estamos de acuerdo ya ok entonces a ver veamos si podemos dejar ahí si ahí podríamos dejar para entrar me voy a ubicar en la en las láminas que estamos siguiendo ahí están las láminas no entonces hemos visto cómo poder determinar la tasa interna de retorno con inflación a partir de las tasas sin inflación las las tasas internas de retorno cuando conviene cuando no las ventajas y desventajas de la tasa interna de retorno quedémonos para la siguiente clase ver el valor de salvamento hay alguna pregunta alguna pregunta parece que bueno entonces dejamos ahí y nos veríamos la la siguiente clase entonces tengan una buena noche cuídense mucho bien hasta luego hasta luego hasta luego pasen bien hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.